Sólidos para avanzar a la siguiente ronda, empezamos a calentar la previa de estos octavos. Muy bien, mañana arranca un nuevo torneo en la Eurocopa, donde 16 equipos, 16 selecciones buscarán un solo objetivo. Ser los últimos en avanzar la Copa. Ya ha pasado demasiado tiempo desde el último campeón y el último campeón sigue vigente en este torneo. A ver, hablemos de estos octavos de final. Para ustedes, mientras vemos acá la llave, belleza de llave, por cierto, ¿quién salió beneficiado y quién salió perjudicado con estas llaves en los octavos? Beneficiado Italia, es uno de los equipos que mejor está haciendo las cosas, uno de los equipos más fuertes. Yo pongo a Francia. Pero es Austria, una selección que no debería representar mayor dificultad para Italia. ¿Por qué no nos vamos más allá? ¿Por qué ven solo el partido de ahorita? Miren el lado de la llave izquierda. El lado este donde están todas las potencias. Este lado de la llave. Mirá, Italia, si pasa... Es que ese es el punto, por eso te digo. Ese es el lado bonito. No es que han salido beneficiados ninguno del lado este. El que ha salido beneficiados acá... Esta es la llave de la muerte. Correcto. Alemania o Inglaterra o incluso Países Bajos son los que han salido beneficiados. Porque más allá de que tienen... Sí, Inglaterra, Alemania se van a eliminar entre ellos. Vos estás hablando de que el camino para cualquiera de estas selecciones se facilita. Ese es el punto, no es el partido de ahorita. Mirá, es que en el grupo de la muerte los tres clasificaron y ahí es donde se... Pero a ver, elijamos el partido. Bueno, elijamos el partido. Elijamos el partido. El duelo de octavos que más intriga es... Alemania o Inglaterra. Alemania o Inglaterra. Porque los dos llegan con dudas y los dos son bien conocidos. Y llegan muy parejos, tienes razón. Creo que ambos no han demostrado esa solvencia. Tampoco Alemania, que te parás un poco más de esta selección. No le hemos visto nada de Alemania últimamente. Sufrió y sufrió hasta la última fecha para poderse clasificar a penitas. Ahora, son estilos similares. Bélgica y Portugal son estilos muy diferentes. Ya sabemos qué va a pasar. Ya sabemos cuál es el guión del partido. Hablemos, si les parece. Hablemos por partido. ¿Les parece? Vamos a arrancar con la agenda de mañana. Gales, Dinamarca. A ver, el equipo más impredecible de estos dos es cuál? Es Gales. Sí. Porque si el golfista está bien... El golfista. El golfista. A Dinamarca, a pesar de que no le dimos... A Dinamarca, a pesar de que no le dimos los resultados que esperábamos o que hubiéramos querido ver en los primeros dos partidos, fue muy constante en su juego. Pero ya sabemos a lo que juega y a pesar de las bajas y la situación que ha habido Dinamarca, en el último partido al fin se le da la victoria que tanto mereció. ¿Quién es el equipo favorito en este partido? ¿Está bien? Poder respirar, tomar agua, ¿eh? Vengo chistosa. Se nota que el día dijo que se mete golf. Ay, Diana. Es vierde. ¿Tu pregunta, Álvaro? ¿Cuál era? Fue una atención. ¿Cuál es el favorito? Si estuviéramos en un aula, te sacara de la casa. Sí, o a mí, porque si es el que se está abriendo, no yo. ¡A los dos! Fuera. El favorito en este partido es cuál, Marca. No te pones a Marca, yo pongo a Dinamarca. Vale, margale. Italia-Austria. Austria podría ser considerada la cenicienta de este torneo, porque de no ganar absolutamente nada, históricamente hablando, en una Euro, ahora se encuentra ya en octavo de final. De hecho, celebró, creo que es su primer gol en Eurocopa, en el primer partido de este torneo. ¿Cuánta más magia podría tener bajo la manga Austria? No creo, ya con llegar a esta instancia para ellos ya es una ganancia. Se topan a una selección con mucha experiencia y jerarquía, en esas instancias eso pesa muchísimo. Creo que ya Austria ha ganado lo que tenía su techo por el momento, y para mí, Italia. Yo no me confiaría. ¿Perdón? No me confiaría. O sea, es que de repente te puede tener una buena noche. No, es que confiarse no. Savitzer, Baumgartner, o sea, te pueden aparecer y te pueden complicar. Yo no estoy diciendo que estén al mismo nivel de Italia, porque lo respeto, pero puede haber una noche buena para algunos, es que no decimos que no vayan a complicarse, y que se vayan a confiar. Lo que pasa es que no representa mayor amenaza en el papel. No debería. Es que ese es el punto. Mucha o poca presión. Tendría que ser un sorpresón, lo sería, sin duda. Mucha o poca presión para Italia, viendo hacia adelante. Mucha. Yo nunca he visto presión sobre Italia, ¿sabes? No, cómo no, sobre todo el pasado reciente que queda fuera de un mundial. O sea, tiene que demostrar su crecimiento, y que esto que ha estado evolucionando, y la constancia que tiene esa selección. Pero partamos, partamos. Hay que, partamos entonces, partamos entonces. ¿En algún momento al equipo de Italia le han visto presión? No, en ningún momento. ¿En este torneo? No, se le ve como que está tranquilo. Sí. Entonces, eso es lo más importante. Lo de afuera no importa. Ya lo mencionamos, para mí. Y lo dije, después de verlos por primera vez en este torneo, para mí, Italia es mi favorita para ganar el torneo, porque es la selección que mejor está jugando como equipo. Y la cantidad de partidos que trae, eso te da seguridad. Las estadísticas. Sin perder. Y no se ve cómo le puede pesar eso. Aunque sabemos que toda racha llega... Se rompe. Sí. Termina en cualquier momento. No creo que sea este fin de semana, pero, epa, lo que le espera en cuartos de final, cuidado. Ahí es. Lo impredecible que puede ser al final la selección naranja, ¿sabes? Porque... Para bien o para mal, ¿eh? Sí, porque... Este es un equipo bipolar. Sí, es muy bipolar. Depende cómo se levante Frank Deboer también. Ay, por Dios. Entonces, yo creo que se va a enfrentar una selección que no tiene nada que perder y esos peligros. Sí, es. Y que tiene argumentos. Tiene una selección bien armada. Tiene esa actitud. Una selección bien armadita de los checos y... ¡Duros! Le pueden complicar, ¿eh? ¡Duros! ¡Duros! Y ahí se espera de Holanda que no caiga, como siempre, ¿no? Como siempre, esa palabra. La eterna subcampeona. ¿Sí? ¿Cuánta cautela deberá tener Holanda, Camila, mañana? Dvd. Perdón, el domingo. Dvd no se puede confiar. Sobre todo porque no está viviendo su mejor momento. Tampoco la República Checa, pero es que te pueden pegar... Pero es curioso, ¿no? Porque... A ver, esta es típica selección de Holanda. Por lo menos en los últimos años. En papel, pareciera que Holanda es intocable. Fantástica. Pero la realidad en cancha dice otra cosa. Es que pareciera que tenés las piezas perfectas para hacer un reloj fantástico y un relojero lo ve y se divierte y dice, Dios mío, pero cuando las ensamblan no casan bien y hay algo que falla y las mancuernas no funcionan. Ya va cayendo en el técnico. ¿Qué quiere el técnico? Es el relojero, no sabe tal vez cómo tratar esas piezas. No, pero eso es la crítica del técnico. No sabe cómo, qué pieza va, en dónde. No sabe cómo... Sí, desde el momento en que pasa una avioneta con un mensaje de 433, ahí ya vamos mal. Lo que pasa es que, acuérdense que... Y ha vuelto a aparecer la... Y ha vuelto a aparecer. Lo que pasa es que, acuérdense que hay una filosofía. Y una filosofía que viene desde Rhinos Mikkels. Y desde ahí se ha implementado y ha seguido y ha evolucionado en algunos elementos. Pero sigue siendo, hoy por hoy, el sistema predominante de Holanda y del Ajax. Que es Holanda, el Ajax es Holanda. ¿Qué termina definiendo este partido? Porque hay un equipo fino contra un equipo duro. Yo creo que la contundencia. Porque nos imaginamos un partido donde Holanda va a tener la pelota y va a llegar, y va a llegar, y va a llegar. Si las mete, está tranquilo. Pero del otro lado, puede tener solo una. ¿Qué capacidad va a tener Holanda de poder romper ese muro que le pueda armar? Cuando lo rompa, tener la eficiencia suficiente para... Sí, porque ya sabe, haciendo el primer gol ya... Y cómo rompes, está rompiendo y creando oportunidades, pero si al final, el que tiene que empujar la pelota y hacer que pase esa línea y los tres palos, no anda fino. ¿Y cómo rompes esos equipos? 4-3-3, abriendo la cancha. Vamos a ver, todo lupa va a estar sobre Memphis de Pei, así como también Humphreys, que ha sido también una de las revelaciones del torneo. Muy bien. Fren que dio. Wijnaldum también. Sí, pero la cosa es meter la pelota, ¿no? Muy bien, Bélgica-Portugal, el plato fuerte de estos octavos de final, sin duda. A ver, el tema más relevante entrando a este partido es... ¿Revalida Portugal? ¿Le alcanza a Portugal? ¿Cuándo le ha alcanzado? En la Euro del 2016. Exacto. Es la misma pregunta que nos hacemos sobre esta Portugal. ¿Le alcanzará sí o no? Pero ahí están los resultados. Ahí están, y por la mínima o por mucho, ahí está. Pasó como... Si le alcanzó y es campeón. Pero también a ver, ¿qué le permite hacer? Va por el mismo camino de hace cinco años. Vamos a ver qué le permite hacer Bélgica, porque Bélgica es un estilo vertical, arrollador, que te va hacia el frente, que te encara. Portugal va a tener que tener esa solidez defensiva que contra Alemania no le dimos. Y en caso Bélgica rompe, seguro tener la capacidad de sobrevivir. ¿Pero por qué inflamos tanto a Bélgica? Yo creo que a Portugal no le pudo haber tocado mejor rival que Bélgica. Bélgica de siempre, el casi, casi. Bélgica tiene buen nombre por nombre. ¿Por qué le beneficia a este rival a Portugal? Porque son rivales que se abren. ¿Y cómo hace goles Portugal? A la contra. Si Portugal encuentra, sí, ahí comparto con Camila, su solidez defensiva, le va a amargar tanto la fiesta a Bélgica. Bélgica es un equipo siempre, casi, casi. Bélgica es un equipo que en los momentos claves se cae. Y así fue en el último Mundial. Ese es el punto. Y en el contragolpe, Portugal es letal. Y en el contragolpe, Portugal es letal. Es letal, sí. Y hay que ponerle a Cristiano. Pero tiene que encontrar su solidez. Que anda encendido y que está haciendo goles. El actual, y cuidado con los penales, el actual número uno del mundo se enfrenta a la actual campeona de Europa. ¿Quién es el obligado en este partido? No, yo creo que a Bélgica se le acaban los cartuchos. Y a Bélgica se le acaba el tiempo para demostrar que realmente tenía una buena generación. Porque si no gana algo, nadie se va a acordar de esta generación. Aparte también, Portugal ya es campeón. Es campeón, correcto. Bélgica es el que tiene que demostrar. A ver, son presiones distintas. Y a mí me gusta poner eso de presiones distintas. Porque Portugal tiene que, la presión de que es el actual campeón, de que ahí sigue, que sigue vigente. Podría ser la última euro para Cristiano Ronaldo. Yo creo que es la última euro para Cristiano Ronaldo. Y para Bélgica la presión es que yo no le veo que traiga una generación como la que tiene ahorita. Nunca ha ganado nada. Es por eso, porque no ha ganado nada. Es que ese es el punto. La última gran selección de Bélgica podríamos regresar aquí al 86. Mundial del 86. Me perdí ahí. Ahí me perdés. De Bélgica. Me perdés ahí, no te puedo contestar. Bueno, mija, ahí está YouTube. Miren lo que se perdió entonces. Pero sí, los ciclos de Bélgica son muy separados. Correctos. Yo mismo podemos decir de Portugal. Claro. Pero Portugal ya ganó la Eurocopa. Sí. Portugal ya te ganó. Ya ganó. Por lo tanto, lo obligado es. Sigue siendo lo obligado. Bélgica. Sí. El más surgido todavía. Yo creo que termina de marcar la diferencia en este partido. Para mí sí son... Es que es un contraste muy grande. Pero para mí te lo pueden marcar las individualidades. Sí, para mí recae mucho el Lukaku. El Lukaku y el Cristiano. De Boy, también. Es exacto. Si Bélgica tiene nombres. Por lo tanto, las defensas, ¿no? Tiene individualidades. ¿Quién va a neutralizar al goleador de cuál selección? Esa es la gran pregunta a contestar. Sí, porque Lukaku ha hecho un temporadón. Es un portento físico que cómo te le pones en el partido. Y Hazard, pues quién sabe qué vamos a tener. Sí, que puede ser que despierte. Puede ser que salga bien o mal. Con la selección le va bien. Puede ser que despierte. Si hay un apodo para Hazard, es la bella durmiente. Porque el hombre no logra despertar, ¿eh? Yo le llamaría el intermitente. Bueno. Troas y España. Estamos ya en los partidos del próximo lunes. ¿Quién entra con más dudas en este partido? España. Una belleza. Lejos de cómo juega su último partido, pero yo quiero ver la constancia de España, porque España no ha tenido solvencia, no ha tenido gol, ok, ganó 5-0. Pero lo mismo pudiéramos argumentar de Croacia. Sí, sí. Yo creo que es un partido más parejo, pero no sé por qué me genera más desconfianza de España. Es que hay que irnos a las obligaciones. Croacia no está obligada, ¿no? Ya, caemos. Es un campeón. Pero no crees. Porque España está viviendo, porque sí lo está haciendo, está viviendo un cambio generacional muy notorio. Muy notorio. Donde no se le espera absolutamente nada. Quizás los únicos exigentes son los medios españoles. No te lo perdonan, ¿eh? No te lo perdonan, Álvaro. La prensa española es muy similar. ¿Qué esperabas tú de España entrando a este torneo? Es que para mí España no le alcanza. Tropicalicemos. No le alcanza. Mientras tanto, Croacia, por lo que platicamos el otro día, es una selección que logró colarse en las últimas instancias del último mundial. Pero no tiene obligación. Con esa generación dorada que podría estar ya viviendo lo último. Pero no tiene obligación. ¿Modrich? No tiene obligación. Y llegó hasta esas instancias, por esas que se dan en un torneo, llegó por, tenía la calidad, vente acá a España. Jugó mejor que Francia en ese mundial. No, exacto. No, no. Llegó por derechos propios. Llegó por... Sí, claro. Yo te digo que España... ¿Por qué les pregunto entonces? Es diferente. A España se le exige que esté ahí. Claro, ahí está. Es la exigencia. La exigencia. ¿Quién es la mejor selección? Es muy parejo, ¿sabes? Muy parejo. Porque Croacia tampoco está siendo Croacia. Más allá de lo que pasó contra Escocia. Eso es lo interesante de este partido. Eso es lo interesante del partido. Y a ver, creo que la diferencia quizás radica en que Croacia sí tiene ciertos nombres, que te aportan experiencia y liderazgo. Hablando de un Luka Modric. No, también España. España no tiene un Sergio Ramos, por ejemplo. No, pero sí tiene un Sergio Ramos, que cambió todo en el último partido. Que ha estado muy bien, que ha estado fantástico en el último partido. Pero creo que también ahí te puede marcar una diferencia, y es que si el señor, el número 10 de Croacia, ya lo vimos, anda con la varita mágica y anda con el enchufe a todo el voltaje que puede dar, te puede dar... ¿Quién te está generando más confianza en este partido? Croacia. Lo siento, lo siento, pero es que a mí no le ve a un jugador, aparte de Busquets, porque planteemos la posición de Busquets, es un 5. Te recupera, te retiene y te puede distribuir el balón. Pero a ver, Modric es un poco más polivalente, que no solo te puede recuperar el balón, sino que te puede pegar de larga distancia y romperte un marcador. Sí, Camila, pero en este tipo de partidos yo creo que pesan más los colectivos. Y es más colectivo España que Croacia. Aunque España, podemos decir que hasta el tercer partido se destapó, hizo goles, pero los españoles están bien armados. Es un equipo que sabe lo que juega. Ahora vamos a ver también qué hace Luis Enrique, porque hay una cabeza en Luis Enrique que te puede también... Perjudicar. Es un arma de doble filo. Ok, ¿quién será el factor X en este partido? Empiezo con Camila. Me voy a quedar con Modric. Modric. Pájaro. Para mí Morata. Morata se va a destapar. Esa sequía goleadora iba a ser goles. Es que para mí es... ¿Para bien o para mal? Sí, yo creo que para bien. Es que matamos a los delanteros por sus malas rachas. Y son malas rachas que pasan. Bueno, pero ese es el riesgo de esa posición. No, claro, no, estamos claros. No, estamos claros. Así como el riesgo del portero. Un error te mata. Se olvida todo lo que has hecho. Al nueve tiene que... Porque el portero de Eslovaquia, Dubravka, había atajado un penal y después se equivocó y se acabó, ¿no? Entonces, así es con los delanteros. Y yo creo que es el mejor momento para que rompa su racha. Yo creo que él puede ser el factor X. De villano a héroe. Sí, sí, sí. O así le toca al nueve. O de villano a villano. Porque hay un par de goleadores muy talentosos sentados en avanza. En el último partido saca a Morata y entra... Ferran Torres. Sí, que entra Morata. Ferran Torres. Ferran Torres que entra y mete gol. Un golazo de taquitos. Sí, hay una imagen donde Morata está bajando ya al camerino y cae el gol. Pero son cosas del fútbol. Sí, el fútbol, ¿no? Francia-Suiza, otro partido interesantísimo. Uno nunca sabe qué tiene en Suiza, pero puede complicar. Inglaterra, Alemania, dos selecciones con muchas, muchas incertidumbres. Y Suecia-Ucrania. Vamos a ver si Suecia logra cumplir con su destino en convertirse en esa selección sorpresa. Vamos a ver qué tan lejos puede llegar, sin duda. Más de una sorpresa podría surgir en estos octavos de final. Diana. Álvaro, leamos entonces, ¿qué opinan en casa, en redes sociales? ¿Quiénes pueden ser los favoritos? ¿Quiénes son más sólidos para avanzar a la siguiente ronda? Ya veíamos los cruces. Ale dice, la selección italiana fue la más regular y contundente de la fase de grupos, aunque me gustaría verla jugar con selecciones consideradas fuertes para ver si mantienen el mismo juego. Después de Italia, ninguna selección fue regular. Charlie dice, Italia, se ve como una selección sólida, pero habría que esperar si está a nivel. Él creo que aún no se puede cantar por una selección hasta cuartos de final de cantar por una selección. Vamos a ver qué dice Kuni. Bélgica, para mí, es el único equipo sólido porque Francia, en este grupo de la muerte, se vio vulnerable. La mejor candidata es Bélgica. Bueno.